no es pillofón, es Diri bueno, bueno, y también como vimos pertenece a la red de Telcel así de que por eso va a tener muy buena cobertura esta línea pues bueno, según esto ya está activado, vamos a hacer una prueba, pero primero vamos a ahora sí, a configurarlo ¿no? porque vamos a necesitar el tarjeta de datos, va a ser la 2, que es el Diri ok vamos a hacer una prueba de conexión con el speedtest vamos a hacer que tal vamos a ver que tal que tal es la conexión ok, ya se reinicio ya tenemos aquí bien la configuración ya ven aquí dice otra vez, Altanrede es el carrier bueno, aquí dice que es pillof ya sabemos, ¿no? que es Altan bueno, son varios nombres, ¿no? Altan, Diri, etcétera bueno, vamos a hacer la la prueba de conexión recuerden que no tengo Wi-Fi no está el Wi-Fi activado y pues al parecer va buena la conexión buena la conexión tiene 24 24 de bajada por 30 de subida pues bastante buena bastante buena 32 de subida excelente esta fue la prueba de velocidad con pillofón o Altan Altanfón o Didifón, ¿no? ok pues bueno, gracias por ver este video no se les olvide suscribirse denle like y bueno, de hecho suscríbanse para no perderse toda la serie de videos que estoy haciendo para este video para esto, ¿no? así que gracias por verme chicos nos vemos bye 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 Gracias.